hola y bienvenidos a un nuevo vídeo seguramente muchos de ustedes quieren jugar o ejecutar los diferentes juegos o programas del mercado esto a buenos gráficos o gráficos decentes esto más que todo con las tarjetas gráficas integradas de un ordenador hoy les voy a enseñar de cómo aumentar la memoria VRAM de la tarjeta gráfica integrada esto en los motherboard o en las placas madres msi esto con el fin de mejorar los gráficos o los fps de un juego o ya sea para algún tipo de software de diseño e ingeniería que lo necesitemos trabajarlos a gráficos decentes recomendarles que para hacer este tipo de proceso deberán tener una buena cantidad de memoria RAM en su ordenador ya que lo que vamos a hacer destinar una parte de ella exclusivamente a los gráficos entonces hoy les voy a enseñar de cómo hacerlo así es que vamos rápidamente con el vídeo bueno mi gente ya nos encontramos acá en este ordenador donde les voy a enseñar de cómo aumentar la memoria VRAM en este caso de las placas madre msi o la motherboard msi para ello simplemente nos vamos acá administradores de tareas tal como están bien en el vídeo para primero verificar cuántas gigas tenemos actualmente nos vamos a la parte de rendimiento luego nos vamos a la parte de gpu y luego nos vamos acá abajo y como verán acá donde hay puntero al lado nos dice memoria de gpu dedicada en 512 megabytes la cual simplemente el día de hoy les voy a enseñar a cómo aumentarlo a una ua más cantidad de gigas simplemente cerramos y luego reiniciamos nuestro ordenador para entrar a la bios o a la web y para configurar para ello simplemente una vez reiniciándose tenemos que presionar la tecla suprimir para poder entrar a esta opción de bios o las opciones de wifi presionamos varias veces cuando esté reiniciándose hasta que nos salga la ventana de la bios o la interfaz de la wifi seguimos presionando y luego seguidamente nos saldrá la ventana de la bios en este caso esta sería y como verán es de color negro normalmente suele venir en este color y también en un color rojo para configurarlo simplemente nos vamos acá a la parte de advance luego nos saldrán estas opciones simplemente acá nos vamos a la parte de settings hacemos clic sobre ella y luego nos vamos a la opción advance hacemos clic sobre ella luego de eso nos mostrarán más opciones acá simplemente nos vamos a sacar la opción intent graphics configuración hacemos clic sobre ella y luego seguidamente ya nos darán el acceso para poder configurar nuestra memoria viran con verán acá hay varias opciones en la primera opción simplemente lo dejan tal como viene por defecto luego de eso nos pasamos a la segunda opción donde nos dice integrar graphics hacemos clic sobre ella normalmente suele venir en game mode pero lo cambiamos a force y seguidamente se nos habilita esta opción donde nos dice una frame buffer 6 simplemente hacemos clic sobre ella y luego seguidamente como verán ya nos muestra para poder aumentar la memoria viran en este caso desde 64 megabytes hasta 16 en este caso yo seleccione una giga la cual es más que suficiente ya que tengo una memoria de 8 gigabytes una vez seleccionado simplemente cerramos la ventana acá con la x y luego nos saldrá acá las opciones que estamos cambiando en este caso de game mode a force y luego aumentando la memoria viran de auto a una gigabyte en este caso ponemos sí y luego seguidamente se nos reiniciará el ordenador y esperamos a que se reinicie por completo y listo chicos se acaba de reiniciar la computadora para verificarlo simplemente nos vamos acá a la barra de tareas de windows y hacemos clic acá donde nos dice administrador de tareas simplemente hacemos clic sobre ella se nos abrió esta ventana lo maximizamos y de nuevo nos vamos a la parte de rendimiento y luego a la parte de gpu seleccionamos esa y luego nos deslizamos acá abajo y como verán ya tenemos memoria de gpu dedicada en una giga entonces de esa manera se puede aumentar la memoria viran en las placas madre msi esto ya sea para mejorar los gráficos de los juegos o simplemente de algún otro software y nada esto sería todo conmigo chicos muchísimas gracias hasta un próximo vídeo y